¿Y now what? ¿Es muy fácil? ¿Qué expresión hay aquí? Castor Cuál. ¿Quítale el subcino nomeado? Castor Cuál. Castor Cuál. ¿Aquí? Castor Cuál. ¿Y cuánto es Castor Cuál? Es muy simple. Cada subordinante 400 me vale 100. Así que aquí 300. ¿Bien? Así es. Los mayas por su parte, y sólo los mayas, esto sería una exclusividad de ellos, representaron a veces las cifras con los perfiles de los patronos de las cifras. En esa época, cada tonal y cada número tenía su propio Dios patrono. Y digo Dios, especificando, obviamente un número no es un Dios. ¿Ves? En ese sentido era Dios, en el sentido de que es un número y por lo tanto tiene un poder. Pero no en el sentido de que haya una persona detrás de ese patrón. Esto es de aquí que tienen los perfiles de los patronos dándose la curiosidad de que los números a partir del 10 casi todos tienen este elemento que representa a una mandíbula que es atributo propio del 10. Lo cual significa que este sistema revela que detrás del sistema decimal mesoamericano también hay un sistema decimal implícito. ¿Ven? Esto y otros elementos te revelan que hay un sistema decimal implícito. pero que no se hacía explícito en las cuentas. Este, obviamente, representar la cifra de una manera tan engorrosa es una pérdida tremenda de energía. Los mayas no hacían esto para facilitar la escritura. Lo hacían para complicarla. ¿Ves? Porque los mayas fueron una cultura que acumuló mucha energía y entonces se dedicó a hacer obra de arte cada vez más esotérica y más difícil de leer. Era una constante maya, por ejemplo, que si podías escribirlo más complicado entonces no lo hacían más simple. Es parte del refinamiento de la cultura y parte de lo que le daba Pertillo en esa época a ser un intelectual. Este, tengo aquí una inscripción de fecha y estamos viendo pastunes, tacunes, tunes, etc. Pero cada uno de esos elementos tanto la cifra como el orden multiplicador están viendo que está representado por el perfil de la legal patrona. Es una cosa impresionante ver este tipo de... Y a veces no les bastaba a los mayas con hacerlo así. Y entonces ponían el cuerpo entero de la legal. Ponían dos mayas, por ejemplo, luchando entre sí. Y tú ves, dos individuos luchando. Pero, es un nombre con su orden. Impresionante. Así es de por favor. Pues bien, recapitulando entonces. El cero se dice actualmente, al 50. Hay especulación sobre cómo se decía en mayo. Domingo, Martínez y otras personas proponen decirle gay o huevo. La verdad es que el cero calendario con mayas se escribía como una flor y esa flor tiene nombre en mi T. Yo pienso que el cero mayas se decía en mi T. Pero, la verdad es que no queda ningún documento. El nahuasí se conserva. Entonces, aquali, se, omen, yei, nahu, aquili, chiquase, chichome, chichuei, chichnawi, Matratli Matratli once o solamente once Matratliomome Matratliomei Matratlionawi Castoli Castoli once Castoliomome Castoliomei y Castolionawi En el caso de los números del once al catorce No es necesario decir Matratli ¿Bien? No, para nada, basta con decir once Omomeomei o Nawi Y ya con eso lo dijiste todo Esa práctica continúa todavía En los campos, yo los pude escuchar Sin embargo, si le preguntas directamente al informante Al campesino ¿Cómo se dice el número dos? Él te dice Matratliuomomei Pero en el mercado hablando con otra señora Dice Omomei ¿Bien? Así que una cosa es el número como era antiguo Y antiguamente otra cosa es la composición intelectual Que hace actualmente el informante ¿Ves? Que tiene mucha influencia de la España Las reglas Para componer estos números Obviamente, los puntos se acumulan hasta cuatro Las barras hasta tres Luego, la cifra mayor ¿Cuántas barras de puntos tiene? Tres barras y cuatro puntos Así es Y si le sumo un punto a eso ¿Qué pasa? No puedo poner cuatro barras Solo hasta tres Si yo a eso tres barras y cuatro puntos Le sumo un punto No puedo poner cinco puntos Pongo una bandera y vale menos O si no, un punto arriba con un cero La siguiente Aquí le puse ejemplos de diferentes números ¿Vale? 20 Ben Sencuali Omomei El ligativo para cifras Después de un ordinal es Om Sencuali Omomei Se dice rápido, sempuali momi, sempuali on nahui, sempuali on chicomi. Bien, así que la cifra delante del nombre del orden pierde su sufido. La cifra después del nombre del orden adquiere el negativo homo. Es la negra. Si multiplicas una cosa con otra, el primer término pierde su sufido. Pero si le sumas una cosa a otra, tienes que adicionarla, obligabilidad, homo. Tenemos el caso corriendo de sempuali on chicomi, en 29. Matlati, sempuali on matlatiomomi, sempuali on matlatiomomi, sempuali on castoliomomi y sempuali on castoliomomi. Si van a decir 40, ¿cómo se dice? Ocuali. Bien, y así se lo dice nuevamente, naucuali o naucuali, chicuacecuali, chicuacepuali, etc. Hasta llegar al castoliomomi. Castoliomomi, pueden reducirlo aquí y quedó fónico. En el caso del 260, que es matlatiomomi, cuali, también se puede contraer igual que en el caso del 13 solo, que fuera nada más como iguali. Si, aquí le de las expresiones enteras, para que quedara claramente delimitado de que se trata, cada moneta, al decirlo tienes que eliminar el sufido. Así que, la fonética es un poquito diferente, que es su composición. Este, y bueno, si a esto le sumamos 20, ¿cuánto llegamos? ¿Y cómo se pronuncia? A ver, el más alto lo puedo componer en el orden de la 20, la 19, la 19, la 20. Caso del nao, cual? Más 20 más, eso me da 100. Más 20 más, eso me da 100. ¿Bien? Y 800, ¿cómo se dice? 800. 1.200. 1.200. 1.600. 2.000. 1.500. 1.500. Y así es pura lógica. Y así es pura lógica. A ver, ¿qué me dice el número 50? 1.200. cincuenta y cinco a ver cincuenta obviamente el mismo nombre te lo dice claro y cincuenta y cinco y como se pronuncia ¿on quali? ¿on? ¿on otra barra? ¿on quali on? ¿tres barras como la pronuncias? ¿on quali o castoli? ¿ves? y como dirías digamos a ver un número como ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro así es no lo pienses en tu mente simplemente descompongo bienesimalmente ¿cuántas maitenas acaban diciendo cuarenta y cuatro? siete ya lo escribo aquí ¿y cuánto queda? ¿cuántas unidades? cuatro ¿cuatro? ¿entonces cómo se pronuncia eso? ¿el literal? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿chicón? ¿cuadli? ¿on? ¿on? ¿nawi? perfecto ¿algún número? a ver el número de este año dos mil doce ¿le caben vectenas? sí ¿le caben cuatrocientos? ok ¿le caben ocho miles? no nos quedamos en los cuatrocientos ¿cuántos cuatrocientos le caben a dos mil doce? cinco ¿quién ponemos la barra? ¿cuántas unidades quedan? doce doce no llega a la veintena por lo tanto pongo cero y después doce ¿y cómo se pronuncia eso? macuil macuil son tri macuil 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 ¿bien? y ya pues tenemos dos metros ¿la siguiente, por favor? oye, una pregunta en el caso del 32 ahí si no se puede estar arriba, ahí si no se puede quitar el matlatli ¿verdad? porque por ejemplo, si le quitamos el matlatli quedaría como el 22 quedaría frecufónico quedaría sepuale om o mome quedaría demasiado frecufónico y entonces ahí si pronunciamos el matlatli correo, ¿ves? pero si estás aquí y le puedes quitar el cerebro no pasa nada no hay problema, la lengua te permite esa flexibilidad pero lo mejor es decir fíjense que el hecho de que tengamos números de orden que a su vez están compuestos de puntos y barras y por lo tanto se puede combinar uno al lado del otro es decir, yo puedo sumar estos números si me da la gana, muy fácilmente permite crear el concepto del tablero de cálculo, aquí les puse una imagen para que vean que ese concepto no es inclusivo de nada es un tablero de cálculo, es un tablero matemático lo demuestra el hecho de que en este tablero hay números números quechua, números andinos que por cierto tienen una secuencia muy interesante a ver quién la ve a ver, salen de derecha a izquierda obviamente empiezan por 1, 2, 3 ¿cuál es la secuencia? esa es la mínima expresión posible en este sistema de numeración para indicar una conocida proporción la serie F y por H y la secuencia pi en que un número es la suma de los dos anteriores bien este o habiendo el tema del tablero el sí aquí lo ven en un códice de mexica colonial pero todavía con mucha influencia de mexica el dibujo de esto fue hecho por un tacuilo mexica propiamente y tiene una glosa que le añadió el cronista español para que se asumiera a la que estaba hablando la glosa dice y ustedes la pueden leer todo el día Manta de Tezcanicuili Tezcanicuili es lo que está escrito aquí mismo Tezcanicuili en el sistema mexica que se lee así Tezcanicuili esto es la imagen esquemática de un espejo y esto es cuicurva modelo Tezcanicuili que es la lectura literal de esta composición hieroglífica quiere decir modelo de cálculo bien Tezcanicuili es espejo pero Tezcanicuili Cuili quiere decir signo de escritura y también funciona como lectura o como cálculo así que Tezcanicuili literalmente un modelo de cálculo y aquí tenemos una tabla que nos permite hacer órdenes en números de unidad veintenas cuatrocientos y hasta ocho miles es decir incluye los órdenes que tiene el nombre propio recuerden que podemos seguir más adelante con veinte por ocho mil cuatrocientos por ocho mil y veinte por cuatrocientos por ocho mil y podemos disponer las cifras en forma paralela para sumar respetando siempre los órdenes orden como orden siempre la siguiente gracias también la aparición de las mismas tablas de multiplicación o de cálculo en otros documentos estos documentos son este de influencia en agua este es mixteco este es mixteco en este caso ven de hecho algo muy interesante es una tabla complicada esto no se ha cifrado todavía en antropología está asociado a la retícula que le da característica al cifáctil lo cual nos está diciendo que el cifáctil no es el primer signo por gusto el cifáctil es el primer signo de la ventana porque está diciendo que es el calculador del todo es el que lo calcula todo por eso el jeroglífico específico del cifáctil es una retícula en este caso en forma de rombos que alude como ustedes saben muy bien alude a la cosmovisión a la cosmogonía y también aquí adentro ven puntos y barras representados como ojos